Música Bueno, en el marco del 21 de septiembre, que es el Día del Artista Plástico, vamos a estar realizando el primer Paseo de las Artes en el Parque Urbano, el día domingo 29, de 14 a 18 horas, así que estamos invitando y convocando a todos los artistas plásticos, fotógrafos, escultores y joyeros que quieran participar de este paseo, para que puedan inscribirse en jefaturagabinete.gov.ar La idea es que haya diferentes artistas que se puedan pintar en vivo, que puedan tener exhibiciones con sus cuadros, con sus muestras, con sus libros, y que no solo puedan los vecinos conocer el arte de cada uno de estos artistas, sino que también puedan acercarse, consultar, hablar con ellos, en un espacio abierto, como es un parque, para poder dialogar y compartir una tarde con ellos. El lunes 23 cierra la inscripción, así durante la semana vamos a estar juntándonos con todos los artistas que vayan a formar parte, para organizar cómo vamos a estar distribuidos alrededor del parque. Como artista, poder mostrar lo que uno hace es un placer, normalmente uno pinta en la casa y lo ven sus amigos, pero es una de las posibilidades, y más como decía Mariela, en el marco de la fecha del Día del Artista Plástico. Así que tener esta oportunidad y auspiciado por la municipalidad, viene fantástico. Así que hay que aprovecharla. Me pone muy contenta tener este nuevo espacio, este primer Paseo de las Artes. Va a ser la primera vez que se van a reunir todas las artes, acá en Campana, justamente acá en el Parque Urbano, así que con una gran expectativa. Así que lo importante es convocar para que se acerquen a este gran evento que lo vamos a hacer el 29 de septiembre. Me uno porque lógicamente va a estar presente la biblioteca, como presidente de la Comisión Municipal de la Biblioteca del Archivo Histórico, me sumo a esta convocatoria, porque va a participar nuestra gente a través de sus expresiones artísticas. Podrán recorrer, conocer las obras, ellos podrán divulgarlas, podrán leer, y podrán también estar mostrando todo lo que han hecho a través de estos años. Así que para nosotros hay instituciones con las que siempre trabajamos, como es Campana Amanecer Literario, Orasa de Campana, y los estamos invitando para que también participen en este encuentro.